Hola, heme aquí otra vez, desde mi casa en Suecia, con el maestro Leo Brauwell, haciéndome el soundtrack de esta presentación de mi libro, Mi Patria Es y No Es Cuba, libro que está en Amazon, que está a la venta, libro que espero se inspiren, compren y que me dejen su critiquita por ahí, como ya les he dicho antes. Quiero leerles otro pedacito de este libro para que sepan de qué va esta reflexión sobre el concepto patria. Este texto se titula, Hacer es nuestra manera de existir, y dice así, estar en el infierno es estar aquí, siendo molestado por lo que sea que nos moleste cuando nos molesta, y no poder hacer nada por evitarlo, por eliminar esa molestia. Estar en el infierno es estar aquí, deseando lo que sea que deseemos, y no poder hacer nada por alcanzarlo. Hacer es nuestra manera de existir, y el verbo quien da sentido a la acción, una acción desverbada, no es un gesto vacío, sino vaciado. Es un accionar de infiarnos. Lo que pasa en Cuba, lo que sentimos todos, los que estuvimos ahí. ¿Nos vemos? Díganme algo. Mi patria es, y no es Cuba. Hacer. Hacer.